La Psyda Kikey La Psyda Kikey Se oye la lejanía, amor, oye el sabor de cumbia, cumbia, parece cumbia mía, mía, la cumbia del amor, la cumbia del amor, la cumbia del amor, la cumbia del amor. Porque se oye el ding-dong de tu corazón, y el embrujo que ellos se unen, cuando caminan, cuando están contentos, cuando tienen frío, la cumbia del amor, 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 rica cumbia para ti de gritar. Bueno, 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 rompe para ti, no chananeo, así, la Psyda Kikey La Psyda Kikey Cuando la brisa sopla, cierto, el amor está cerquita, cumbia, se oye la lejanía, amor, la cumbia del amor, la cumbia del amor, la cumbia del amor. La cumbia del amor Porque se oye el ding-dong de tu corazón, y el embrujo que ellos se unen, cuando caminan, cuando están contentos, cuando tienen frío, la cumbia del amor, la cumbia del amor. La cumbia del amor La cumbia del amor La cumbia del amor Rica cumbia Rica cumbia Rica cumbia Cumbia, cumbia por los continentales Con los continentales La psyda Kikey ¡Vamos a un maldito! Oye la lejanía, oye el sabor de cumbia, parece cumbia mía La cumbia del amor, la cumbia del amor La cumbia del amor, la cumbia del amor Porque se oye el ding-dong de tu corazón Y en un grupo que ellos se unen Cuando caminan, cuando están contentos, cuando tienen frío La cumbia del amor, la cumbia del amor La cumbia del amor, la cumbia del amor La cumbia del amor La cumbia del amor, la cumbia del amor